Hola chicos y chicas, ¿cómo están en el día de hoy? Ven que tengo aquí esto todo rayado por aquí atrás. Bueno, esto lo ocupaba yo cuando era de cuatro años, lo usaba para mis Barbies. Pero aquí, a lo detrás, cajoncitos aquí yo guardaba ropa de los bebés de mis muñecas y la ropa de mis muñecas, de mis Barbies y todo eso. Y no se puede abrir esto antes. Papá, ¿me abres esta partecita por aquí? No, pues ¿para qué? Esa partecita, ese cajón. Está un poquito agotado. Que no lo voy a cerrar, que lo voy a limpiar. Mis deditos se quedan. Y ahora sí. Ah no, que no lo voy a cerrar otra vez. Ah no, se puede abrir más, ahora sí. Aquí, la ropa de mis bebés, de mis bebés de la barra. Y la ropa de mis Barbies. Y bueno, vamos a pintarlo. Aquí, en esta parte, hay que limpiarlo y todo eso. Porque en esta parte va de abajo. Hay que limpiarlo porque casi se me sale un araña y se me hace escapar del ojo. Y bueno. No, 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 no. Me salgo ya, me salgo porque es muy imprimido. Pero bueno, no importa. ¿Saben lo que voy a hacer? Bueno, de ahí vuelvo yo a pintar. ¡Voy a pintar! Haré la película nueva, Luca, Luca, que nunca la hemos visto. ¿Ustedes se la ven? ¿O qué? Bueno, no importa. Esto no me da cosas. ¿Cosas? ¿Qué pasa? Ahora, ¿cómo se quita? ¡Ah, no se puede quitar! ¿Y tu pelotita? ¿Dónde la tenés? Vaya, 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 va, la pelotita. No, se va a decir que la dolió. ¿Qué? ¿Qué agarraste? ¿Qué agarraste ahora, eh? No. No. Miren, ¿qué agarraste? ¿Qué agarraste? ¿Qué agarraste? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estoy pintando esto? ¿Qué te dio frío? Sí, ahí estoy, ahí estoy. Ahora estoy pintando ronal. ¿Qué te doy? Bueno, no importa. Mi papá quiere mostrar el chopino. ¿Cómo se llama? ¿Chopino? Chopero. Chopero, chopero. Ya dije chopino. ¡Abuelita! Tiene una tapa. ¿Qué tapa tiene? Creo que es bueno. ¿El video? Sí. ¿Y qué tapa es? Es de, como de, esto. No sé, esa es de la que usa la nena, la lata. Pero creo que la usa. No, que la pone aquí. ¿Ves? ¿Hay que sacar? ¿Había leche con el sarro? ¿A dónde? ¿Para hacer la cuartón? ¿Para ir? Pero si quedaba, no estaba. Vale, vale. ¿Qué decían el oficinador público? ¿Eso? Espectacular. Yo pensé que tenía dos o las ronas. No, si quedaba harto de ese. Porque yo lo abrí y lo hice así nomás. Por un día que le hice a la Martina plátano. Entonces fue un poquito que le he hecho. ¡Ay, papá! ¡Pero conmigo! ¿Qué te pasó? Se me puso por lado el pelo solo. Sí, yo tenía la masa listo. ¿Qué es el pera nomás? ¿Qué? ¿Qué es el tío pera? El tío pera. ¿Qué? El tío pera murió. Ya me está. ¿Pero qué te está...? ¿Qué? Dice... ¿Qué te está tocando el pera? 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 Y le está apretando la cola, pobrecita. La niña ya hay cola. Bueno, les voy a contar este... ¡Cáigala! La historia del pera. ¡Que me veo! ¡De curiosidad! ¿Qué te decís? Pero un día, ella estaba durmiendo. Tranquilamente, arrozada de su ojo, de peluche. Se llamaba Teni. Era marroncito y se llamaba Teni. Ella tanto que quería a ese animal. Era un peluche con que dormía toda la noche. Cuando tuvo seis años, Ñana empezó a ocupar sus muñecas. Y no empezó a usar esas muñecas. Y de repente, ella estuvo viendo el celular por seis semanas. Tuvo que mudarse de casa. Dejó a su oso. Dejó a su oso sentado en la cama. En la cama. Y yo mué. Perdón, por lo sé. Eso es cama muy grande. Y de repente... Y de repente... La niña bajó del auto. A lo mejor le cayó un pedazo de miga, de no sé. No sé. Y de repente, la niña escuchó pasos en la escalera. Y estaba así como mojada porque ella no estaba... De repente, Y encontró una... La muñeca favorita de ella cuando tenía cuatro años. O cinco años, cinco años. Y nunca dejaba de... Y nunca dejó de jugar con esas muñecas cuando tenía cinco años. De repente... De repente... Puta que estoy embarazada, Violeta, ya ya. ¿Ya oí? De los pasos. De las escaleras. De repente... Se encontró la muñeca favorita de ella. No, porque eso te digo, porque después acostó al lado mío. Y de repente, caminando, gritando... ¡Ah! Bajando las escaleras. De repente... Bajando las escaleras. Corriéndose. Se cayó y se tropezó y murió. Le salió sangre de la cabeza. Cabeza. ¿Cuál es el exterior? ¿Y quieren un troturado? ¿Una en la mañana? ¿Una en la mañana? Sí. ¿Adelante, no? Florcita mía. Yo te quiero. Un grado. Un grado. Un grado. Un grado. Un grado. Un grado. Peominas. ¿Qué pasa? Me acuerdo porque estoy... Estoy grabando. Ahí. Me lo siento. Trato. No se enoje. Un pantalón, lo guardo, y listo, y bueno, así quedó. Así me la corpeta que me quedara más calinado, mi hijo. A ver, que no se acabe esas cosas, que no se acabe esas cosas de allí. Que me salió el lapso. ¡No, no, no! Ya está. Yo me las tiro, para pasar mucho a tu. Y vale, vale, así me quedo. No, esta, esta no lo veo, ¿eh? ¡Parecía! ¿Viste que lo cruza? ¡Basta! ¡Eso! ¡Oh! Son asustitos, ¿ya? Vamos con el otro lado, y fíjense como queda. Ahora vamos con el otro lado, igual peinamos diagonal, y cortamos siguiendo la forma de nuestros dedos. ¡Ah! ¡Ah!